Yo voy a poner 200 yo, ¿no? Brandon 200, 200, está bien Ah, weón Sí, pues sí A ver, no está el de Loria, no, eh Ok, lo hayan intupuitos del GTA para jugar, wey Tampuita ahí en el pub y ya ¿No te acordaste de los pobres? ¿No te mamaste? Salí jodido la última vez que en el vieño compié La gloria habría cumplidos de la vacía ¡Yo! ¡No! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡No! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Uuuuh! Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo ahora que sin ti me va mejor Que antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Soy peor, soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo ahora que sin ti me va mejor Que antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Soy peor, soy peor, soy peor por ti Bien, la posición del rehén sigue en secreto Freexpiver a huevo Como cuando me traiciona Brandon ¿Y qué? ¿Qué pedo con el jeep? ¿Qué vamos a darle al jeep mejor? Si, güey, salen un packs navideños bien cagados, güey Si el Kai no se compra el jeep, güey, no nos compramos el Pug, güey Va, ok, sí, güey, porque el jeep está bien verga, güey No los personajes con suéter de navidad, güey, están bien chidos, güey Ve nomás, qué pinche cosas vergas Sí, güey, sí ¿En dónde pedazo de mierda? Pues aquí estoy Ahí se ven las casas, está bien loco, güey, ese bato Vamos a los virgos, güey Oh, pero tiene un vergasote, güey ¿Dónde están, güey? Marquen dónde están, amigos de su puta madre Acá Oye, ese güey Iba a salir a pushar algo y no, no, no esperaba a la Claymore ahí ¿Son profesionales, tú, ese? Ay, qué venda Ay, bueno, esa gente, ah, mejor, hacemos el golpe otra vez Sí, güey, puchi, ya tienes miles de millones ahí en tu pinche cuenta Pero es que está chido el golpe, güey Porque, güey, va a ser la planeación Pues estos paranesiones son los chidos, pendejo Acá cuando robas el pinche tanque, güey No, una pinche mamada, güey Aquí ya no hay nadie, perro Pendejo ¿Ni uno? Ay, güey, estás bien mento, güey El perro, no, 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 no Yo los hice solo, güey, los cinco que hay Nada más se metí al Brandon, la cubrí su puesto y ya, güey El güey se quedaba atrás y yo hacía todo Yo maltraba, güey, yo hacía todo, güey Ay, ese pendejo, chinga tu parada ¿Qué hacía tú, güey? Yo hacía todo, no, no, no Salvaba la partida, pedazo de mierda Ay, tú siempre serve las partidas, güey ¿Qué andas haciendo hasta abajo? Ay, no va a haber nadie, pinche inútil Voy a salir a pushar, güey ¡Huevo! Pero por ahí no, date, por ahí derecho Atrás, atrás Por ahí A la derecha hay una puerta Ahí Ah, poco, pendejo Aquí mataron al Mercy, pendejazo Arriba, las ventanas Ya no están ahí, ya, métete, pendejón Ya ganamos, güey, ya Ya eras amigo y todo, eras amigo Yo le hice la pinta de que iba a salir Y que todos estamos afuera Para que se fuiste mentira Y pura me dio Ah, Simón, sí, sí Táctica de Simón No, 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 tú las habías esa, pinche cagena Es que cae muy pendejo para jugar Esta madre Te lo dejo, güey, yo quiero la Sofia La Sofia, güey El último güey con ahí Usito feo La neta es que en este mapa no me gusta la pendeja, güey Ay, que sea la verga Ivana también está bien recta, güey Ella, güey, ella, güey No me chingores Ella, no, está muy plana, güey, no Ay, el verga Pero no, la carita No me gusta en plana, güey Oh, la carita, no, sí Sí, sí Carita más tarde a dinero Que verga Ay, qué verga, güey Que andan muy pendejos, ¿no? No, güey, la pendeja, güey, no se te quita, güey No, 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 tú también Eh, no mames, no brinca, güey ¿Qué andan matando entre ellos, estos pendejos? Me tienen miedo, güey, me tienen miedo Ese vacío No me co, ese vacío Yo no recuerdo Él El Gainter también entra No creo que llegué yo a localizar, ¿sí, no? No, hombre No, hombre Ay, ese cuello Le vuelvo a piso y yo vaya pendejo No, hombre Ese chavo, neta El último Arriba mis huevos Yo entro por el TESH Así viene un ataque Kamikaze, bro El atriba Qué pendejo fue él Ay, ay, ay Vamos, tomó un verón por ahí Pum No, mames, ¿pa' qué ha habiendo esta madre? Pichas, güey Ey, Kahn, si te afecta el pinto, ¿eh? Adentro No Qué pendejo Yo no sé qué hace No mames ¿De dónde voy? Ah, qué feo No lo vi a ese vato ¡Eh! ¡Me sacó! Qué pendejo ¿Quién queda vivo, bro? ¡Me mató el de mi equipo, güey! ¡Picho pendejo! Es una señal de que no debemos de jugar, está mal ¡Salganse, van a perder! ¡No tiene, güey! ¡Está pendejo, güey! ¡Neta que no, güey! Ya, ya, salte, ya Mira, son las 4.20 de la madrugada Me dieron un logro y no sé ni por qué, vergas ¡Pendejo! ¡Mira, el delor! ¡No, no! La ganó, güey, la ganó, güey Ni pedo, nos quedamos otra vez ¡Meh! 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 ¡Azajó el hijo de su puta madre! Después de que la cagó, güey ¡Meh! ¡Meh! ¡El delirio! ¡El pinche delirio, el hijo de su puta madre! ¡Eh, pendejo, quítate esa pinche mora, güey! ¡No! ¡Se está animando! ¡Se está animando! ¡Se está animando! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Ya estoy listo para saltar a la fama! ¡Se ha todo un... ¡Ey, rosa! ¡Me puede que 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 que... ¡Epe, crepe, crepe! ¡Dame, larga! ¡Eh! 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 ¡Era vez, live, live! ¡Eh! 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 ¡Era vez al régimen! ¡Asegura en la sala! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hazte un móvil tres hard! ¡Y ese! ¡Y ese! ¡Eve! 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 ¡Fizzcat! 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 ¡Culín! ¡Por qué me pelan el pirulí! ¡Viva! 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 ¡Viva!